¡Una onda de saludos! Un saludito para Dibujos con Leon Muchas gracias, un saludito para Ricoso Veranox De verdad Pedro que me he leído el mensaje Y si me ponéis mensajes tan largos y elaborados También los leo y también Los premio, así que Pedrito, un saludito Tú sí que me alegras el día viendo mis vídeos, muchas gracias Alejandro Bobé Y un saludito para Omar Gali Vengo a recordarte que si no has salido En este recopilaciones no pasa nada Ponme algo ahí abajo que en el siguiente te saludaré Ahora sin más dilataciones Que empieces recopilaciones ¿Has visto la nueva actualización del Fortnite? Que son Legos Sí, sí, lo he visto, pero es un poco raro, ¿no? Sí, sí, de los más raros ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, las físicas que tienen El juego es muy raro O sea, los Legos son como muy raros, ¿no? ¿Por qué es como... ... 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 Venga, mástica, mástica, mástica Venga, ahora un poco de agua para que baje Venga, bebe, 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 bebe Ahora, ahora sin tiempo Y para la próxima, me hablas con la boca cerrada Matías, ¿has visto esto? Que mañana sale trailer del GTA Guaya, bestia, yo tengo unas ganas Sí, sí, cuando salga vamos a echar unas partidas Sí, sí, eso te lo por seguro Me está poniendo nervioso la mosca, ¿eh? Sí, 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 qué pesada, por Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que la he perdido No sé, parece que se ha ido No veo nada La oigo, la oigo Pero no la veo, ¿eh? Está ahí Esto me va ni un milímetro, Jerry Que la tengo Lento, lento Que huele el movimiento ¡Se ha escapado! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo Matías, Matías, no te muevas Que se ha posado en tu cara Aprovecha, Jerry, que está parada Allá voy, Matías ¡No te muevas! Dime que le has dado Bueno, no le he dado Se ha escapado ¡Joder, macho! ¡Mira, mira! Que se ha vuelto a apoyar Espera, espera Déjame intentarlo a mí Que tú ya lo has intentado Esta vez no se me escapa ¡Lo has matado! Habías ganado la guerra Pero no la batalla Vámonos, Ilegal Apostando en todo eso No se sienta Me estoy durmiendo, macho Soy un regalo ¡Joder, macho! Me estoy quedando todo dormido Pues nada Es hora de dormir ya ¿Qué pasa ahora? ¡Quiero meter el sueño! ¡No entiendo nada! ¡Si hace un momento Me estaba durmiendo todo el rato! ¡Ciérrate! ¡Que te cierres! Pues nada Voy a ponerme otra de la peli ¡Cuándo te crees de traer! ¡Me pierdes un ahorrario! ¡Hay alguien ahí! ¿A por ti? ¡Sí, hombre! ¡Yo me voy corriendo! ¡Pero! ¿Pero por qué voy tan lento? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero por qué no puedo pedir ayuda? Grita, grita Que lo único que te escucha Soy yo ¡Ay! ¡Pues me he dormido! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Que me ha tocado el pie! ¡Se acabó! ¡Voy a ir a por ti! ¿Qué te crees? ¿Qué me vas a dar? ¡Madre mía! ¿Por qué me va tan lento mis manos? ¡No puede ser! ¡No le doy ni una! ¡Voy demasiado lento! ¡No! ¡Qué rabia! ¡No queda otra! ¡Tendré que salir corriendo desde la habitación! ¡Corre, corre! ¡Si no puedes huir! ¡Vamos! ¡Ya estoy cerca! ¡¿Por qué no puedo salir?! ¡¿Por qué?! ¡Ven! ¡Que vamos a jugar! Bueno, ¿qué? ¿Qué tal todo? Bueno, lo de siempre Ya sabes ¿Tú qué tal? Bien, también Pues lo mismo, hija ¡Vamos a montarnos en algo! ¡Venga, va! ¡Mire cómo se lo pasan los mocosos! ¡Ya ves! ¡Que fuese joven de nuevo! A ver dónde nos podemos montar ¡Ahí! ¡Jala, la rueda! ¡Venga, sube, sube! ¡Que te empujo! ¡Agárrate, Link! ¡Que empezamos! ¡Espera, que me pongo bien! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Hola! ¡Ha volado como Superman! ¡Que tu hijo ha pegado el mío! ¡Eso porque el tuyo le ha hecho algo seguro! ¡Mamá! ¿Qué me quieres decir con eso? ¡Que no sé educarlo! ¡Mamá! ¡Pues hombre, salta a la vista! ¡Que salta a la vista! ¡Yo sí que te voy a arrancar esos ojos! ¡Ascurosa! Perdona, ha sido un rocecillo tonto ¡Son estos hijos que nos hagan lo peor! ¿Qué me vas a contar? ¡Mira, se han dormido! ¡Vamos a pintarles la cara mientras duermen! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado que se despierta! ¡Qué va, hombre! ¡Si estos están dormidos! ¡Ha quedado de lujo! ¡Toma, te toca! ¡Llevo mi turno! ¡Ya verás esto que viene pa' quedar! ¡Ira, se han dormido! ¡Vamos a pintarles la cara mientras duermen! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Pero tú de qué te ríes? ¿De mí? ¿De mí por qué? Espera ¡Oh, mira! ¡Me la has pintado la cara! ¡No, me la has pintado tú! ¡No, amigo! ¡Me la has pintado tú! ¡No, yo no! Espera ¡Oh! ¡Han sido nuestros hermanos! ¡Venid aquí, sabatijas! ¡Estamos aquí! ¡Corre, que vienen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero hay una gatocha! ¡Ven con papá! ¡Mamá! ¡Hostias! ¡No! ¡Mamás, no! ¡A nuestros hijos! Matías, recuérdame como un héroe ¡No se tocan! ¡Ha sido un honor combatir a tu raro! ¡Oh! ¡Qué pingaos! ¡Siempre caen! ¿Me compren la PlayStation 5? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Si me tocara hoy la lotería, te la compro! ¡Joder, Tomá! ¡Me van a comprar los coletas! ¡Si nos toca! ¡Sí! ¡Pues voy a hacer uno falso! ¡Y cuando esté con la emoción del momento, se lo voy a pedir! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Tampoco! ¿Y cómo se llama la película? ¡Hola! ¿Qué es la lotería? ¡Vala! ¡Otro año igual! ¡Si queda el rasca y gana! ¡Toma! ¡El primero! ¡O pues el segundo! ¡El otro! ¡Que la suerte me acompañe! ¡Pero premio! ¡Pero premio! ¡Punto 10 millones! ¡Somos ricos! ¡Pepe! ¡Sí! ¡Que lo dejo! ¡Soy millonario! ¡Mamá, dijiste que si tocaba lo compraría! ¡Claro que si lo compro! ¡Ole, ha funcionado! ¡Un momento, mamá! ¡Es falso! ¡¿Cómo?! ¡No me jodas! ¡Oh, no! ¡A ver el tienda, el trujito! ¡Mamá, por favor! ¡Si ya está comprado! ¡Pues lo repaso! ¡Me guías tú, eh! ¡Sí, sí, tranquilo! ¡Sí, me conozco en mis calles como la palma de mi mano! ¡Pues vamos al lío! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto es! ¿Para dónde tiro, bro? ¿Eh? ¿Para allí? Mati, ¿para la derecha o para la izquierda? ¡Tío, dónde te estoy señalando! ¡Allí, allí! ¡Se te estoy marcando allí! ¡Allí! ¿Allí dónde? ¡Uy, era por ahí! Mi abuelo tiene más reflejos que tú, tío ¡Exagerado, madre mía! Vale, ahora es todo recto Vale, vale, ¿estás seguro, no? ¡Que sí! ¿Por qué te pinta a ti? Yo sigo tirando, eh ¡Que sí! Que si no te digo nada es porque es todo recto Vale, vale, sigo recto Mati, me acabas de llevar por una calle que no tiene salida ¡Buah, pues creo que me he equivocado, eh! ¡Que te has equivocado! ¡Mira que, mira que lo sabía, eh! Pues si hay una señal de calle cortada ¡No te metas! ¡Me tienes harto! ¡Te vuelves solo a casa! ¡Pero tío, no me dejes aquí! ¡Que esto es una calle sin salida! ¡Venga, pues la próxima vez a mirar el Google Maps! ¿Vale, listillo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!